Hey gente mucha atención les recuerdo que en 15 minutos inicia las cadenas de la muerte una conferencia en la que Jaime Andrés Mota estará abordando el tema de la responsabilidad y la protección sexual de una manera muy divertida esto será en el auditorio Jaime Miquelsen y les recuerdo que es un tema muy importante así que no se lo pierdan